El poema El Marrullas. El Marrullas significa el flojo, al que no le gusta hacer nada. ¡Pedro! ¡Perrito! ¡Párate, puijito! ¡Este cholo bandido! ¡Párate, pues! ¿No ves que ya el sol está arribando y los terneros se están mamando? ¡Tu ita, la leche! ¡Párate, puijito! ¡Ay, tata! ¡Ay, déjame usted un ratito más, que la cama está calentita! ¡Párate, chucholo sinvergüenza! ¡Anda, a ver! ¿Por qué no vais a poner la bandera de Arequipa en el techo? ¿No sabéis que es 14 de agosto? ¡Ay, tata! ¡Ya, puijito! Dejemos de un ratito más costearme Ay, caray, ya no hacer con este chico A ver, mijito, ¿no sentís el temblor? ¿Cuál, cuál, cuál temblor? ¿No sabes, tata, que más vale morir apretado que resfriado? No, parate, pues, hijito, antes que te saque a su riagazos los remienditos del pantalón Parate, mi guagua, anda a ver si es que te encontráis algo Ay, taita, ¿no sabés qué más padrugue el que lo pierde? Ay, ya no sé qué hacer, para, hijito, anda a ver si es que afuera está lloviendo Nerón, 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 ¿pa' qué llamáis al perro? Es que si el perro viene mojado, es que está lloviendo Ya no, ya, ahora mismo, ahorita te paro a patadas en la cama A ver, hijito, anda a ver si es que hay rascol de la joncha ¿A qué llamáis al gato? Es que si el gato viene caliente, es porque hay rascol de la joncha Ya no, ya, ya me amargaste Mañana mismo voy al cuartel a hablar con el coronel Si no servís para la chacra, ¡carajo, vaya a servir a su patria!